Nosotros tenemos unos concursantes que son maravillosos, siempre, ya sabéis, porque los estáis conociendo poco a poco. Hay algunos que están incorporados, pero otros llevan ya más tiempo aquí que el Capitán Trueno en los TVO. Y lo que tenéis que hacer es, ¿queréis que los presente ya? Pues venga, pues vamos a verlos. ¡Dupre! ¡Dupre! Bienvenidos, Manolo, a la nave del misterio. Tremendo, ¿verdad? Estamos en Atrápame si Puedes, pero hay diversas incógnitas. Si alguien puede atraparlo, Manolo, ¿querría soltarlo? Manolo se ríe. Se ríe tanto como nos dice su apellido. Luego pertenecías, Manolo, al dúo Sacapuntas. Pero el misterio está en el aire. ¿Era Sacapuntas de Cubilete? O el Sacapuntas que te dejaba todo hecho una mierda y te permitía hablar con tus compañeros en la papelera en mitad de la clase. Tremendo, ¿verdad? También resolveremos diversas incógnitas, querido Manolo. Como por ejemplo, ¿por qué las personas que roncan son las primeras en dormirse? ¿O los nudos en la garganta se desenredan, Manolo? Tremendo, ¿verdad? Hasta aquí, que Iker Jiménez de otro lado.